La Habana Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias, no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón, bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro El progreso de la condición humana requiere, inapelablemente Que es esta gente que se sienta en el fondo feliz En gastar su vida al servicio del progreso humano Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Yo saldré de aquí 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 Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar, por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama, cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis vidas. Que eres tú, que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos. Se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe. Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde. Que se marcha y que se queda. Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva. Ella, nunca me responde, si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella. Que me miente y me lo niega. Que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca. Pero si mi boca se equivoca. Y al llamar un nombre a otra, a veces siente compasión. Por este loco, ciego y loco corazón. No, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón. Y va quemando, va quemándome y me quema. No, 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 no. No, no, no. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miró. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, mofío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo, el tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida. Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, animarme yo. Uno, dos, tres, y... ... ... ... ... El día que yo me muera no me corten ni una flor Traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor No se les teme a la muerte, que el morir es natural Se temen más a las cuentas que en el cielo tienes que dar El día que yo me muera no lloren porque me fui Alcen la copa y brinden por todo lo que viví Cuando ya no estén, recuérdame Y vi tan de alegres colores que me amaron y yo amé Que la puerta de casa se quede abierta Y por no tener pena no pidan perdón Que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón Y cada vez que me nombres yo reviviré Desde donde esté, te protegeré El día que yo me muera no quiero tu adoración Si no me quisiste en vida, ahorrate la canción El día que yo me muera que me entierren en un prao Que mi cuerpo se alimento pa' la hierba del ganado Que hermoso será morirse Morirse siendo querido Porque aquí amarga es la muerte Cuando la muerte es olvido Cuando ya no esté, recuérdame Y vi tan de alegres colores que me amaron y yo amé Que la puerta de casa se quede abierta Y por no tener pena no pidan perdón Que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón Y cada vez que me nombres yo reviviré Desde donde esté, te protegeré Me dejan la puerta abierta Y se risten de alegres colores Y no sientan pena, penita, pena y no pidan perdón Yo se hago en el corazón A menos de un centímetro A casi un milímetro Extraña distancia que no logro reducir Tan cerca de tus labios Lejano espacio Que no puedo conquistar Que no puedo conquistar Por mucho que me acerco a ti A diez metros te intuí A cinco te vi sonreír A un metro hablamos A veinte centímetros Me enamoré de ti Distancia absurda Distancia absurda Fue más fácil llegar a la luna Dos cuerpos paralizados Dos labios que no se llegan a unir Me acerco, me acerco Y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca Una distancia que no logro reducir Me acerco, me acerco Y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca Dos labios que no se llegan a unir Me acerco, me acerco Me acerco Sentí tu respiración Se acelera el corazón Mi piel pertenece a la tuya Porque tú la erizas, mi amor Los ojos no pestañean El tiempo no se balancea Hierve la sangre Un susurro en la oreja A medio milímetro de tu amor En un tiempo rico Me planté en tu mundo Pero por mucho que lo intento Me quedo mudo No logro cruzar ese muro Espacio incierto Donde no sopla el viento Soy un número entero Soy un número entero No logro llegar a ti Al punto cero Me acerco, me acerco Y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca Una distancia que no logro reducir Me acerco, me acerco Me acerco, me acerco Y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca Dos labios que no se llegan a oír Me acerco, me acerco, me acerco Recorreré tu cuerpo Te amaré desde lejos Distancia negativa Distancia negativa Sería positiva Sería positiva Si estuvieras junto a mí Sentía kilómetros Que atacaría centímetros de mí Sentía kilómetros Me acerco, me acerco, me acerco Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan a unir Me acerco, me acerco, me acerco Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan a unir Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió Y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo Aunque yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte Con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad Y tú no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo Es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar Es vivir sin apostar Por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre Los que rastrean mi cama Cada noche y cada día al despertar Y es tu sexo, no tu sangre El que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre Quien contagia de alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre Quien invade de felicidad mis días Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte Con tu mierda, con pasado, con presente Con no sin enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Con tu amor Te ecological Gracias.